Cementerio de Poplanou, sector de la calle Alacán En este sector del cementerio se excavaron 70 tumbas entre 1999 y 2001 Se disponían junto a la calzada antigua que iba hacia Alicante En el siglo I a.C. el camino se pavimentó con cuantos de río y se delimitó con muretes El grupo más interesante son nueve tumbas del siglo V a.C. que están aisladas del resto Estas contenían huesos quemados sólo de mujeres con piezas extraordinarias como copas griegas de figuras negras o un colador etrusco de bronce En Viramuseo puedes tocar réplicas de algunas piezas